y soltamos lentamente muy bien a la siguiente vez, aspiramos profundo y ahora detenemos ahí, 3, 1, 2, 3 y soltamos lentamente muy tranquila una vez más, aspiramos profundo y ahora vamos a detener 4, 1, 2, 3, 4 y soltamos lentamente tranquila, muy relajada muy bien, paz a la siguiente vez, aspiramos profundo y ahora nos detenemos ahí, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos lentamente muy relajada una vez más, aspiramos profundo y ahora detenemos otra vez, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos lentamente ahora Estela puedes normalizar tu respiración y quiero que escuches cuidadosamente lo que te digo tus ojos tus ojos están cerrados cómodamente cerrados y tú te sientes cómoda y relajada y relajada cómoda y relajada muy relajada y puedes escuchar con facilidad los ruidos de la calle alguna puerta alguna puerta que se cierra la gente que pasa platicando alguna mascota y todo está bien y como esos ruidos no tienen que ver con nuestro trabajo puedes traer de regreso tu atención en lo que estamos muy relajada escuchando solo mi voz pensando solo en lo que te digo concentrándote solamente en mi voz y no piensas en nada en nada más que en lo que te digo escuchando solo en nada más solo en nada más solo en dos dándote permiso déjate llevar tus brazos y tus piernas te pesan te pesan están muy pesadas muy pesadas muy pesadas confortablemente confortablemente pesadas muy pesadas muy pesadas muy pesadas muy relajadas muy relajadas tus mejillas relajadas muy relajadas muy relajadas muy relajadas muy relajadas 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 los brazos muy relajadas 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 tus brazos relajados tus brazos relajados Muy relajado, muy relajado, muy relajado, muy relajado. Parecería que descansas en una superficie muy blanda, muy blanda, y te hundes, y te hundes, en esa superficie blanda. Y te hundes, cada vez más, y más relajada. Y te hundes, cada vez más, y más cómoda. Permitiendo que tu mente interna haga el trabajo por ti. Que te llegue ese momento. Algún momento que haya afectado tu vida. Ve profundo. Déjate llevar. Y solo escuchas mi voz. Solo mi voz. Sin pensar en nada. Escuchando. Solo mi voz. Yendo a ese momento. Que hoy, mejorará tu salud. Ve profundo. Ve muy profundo. Muy relajado. En paz. En paz. Muy en paz. Sin pensar en nada. Y nada más. Que en el sonido de mi voz. En paz. Solo mi voz. Escuchando. Solo. Lo que te digo. Escuchando. Solo mi voz. Respiras. Respiras. De una forma regular. Y profunda. Revolar. Y profunda. muy profunda permitiéndote descansar descansa descansa profundamente y yo cuento del 5 al 1 y con cada número estela irás más y más profunda más y más relajada 1 de profundo 2 más profundo aún más profundo cuando llegue al 5 tocaré tu frente e irás 3 veces más profundo de lo que estás ahora mucho más profundo 3 baja más baja más todavía un poco más muy bien lo estás haciendo muy bien 4 más profundo 5 profundo ve muy profundo date permiso muy profundo puedes recordar o sentir alguna situación en tu vida algún efecto algo que te haya afectado vea el origen de las enfermedades déjate llevar tu espíritu sabe qué hacer tu mente no consciente se encarga tú solo descansa descansa profundamente y dime Estela eso que estás recordando es de día o es de noche de día y qué está pasando ahí estamos peleando estamos peleando y con quién peleas con Bernardo y qué te dice Bernardo me está agarrando las manos que le estoy pegando voy a contar del 1 al 3 que es Estela y vas a permitir que Bernardo se exprese le prestarás tu mente y tu boca eso es fácil hacerlo porque somos energía eso se llama un cambio de rol ahora yo contaré del 1 al 3 y quiero hablar con él 1 2 3 cambia Bernardo qué está sucediendo por qué pelean permite que se exprese lo primero que llegue a tu mente Estela lo primero que llegue a tu mente permite que Bernardo se exprese a través de ti Bernardo qué está sucediendo por qué pelean es que yo lo hallé con otra ok y qué está haciendo Bernardo lo que dice está enojado porque lo descubrí en la cama con con la otra Bernardo y por qué estás enojado más bien deberías de estar avergonzado ¿cierto? ¿y qué dices Teletra? ¿puedo? sí está avergonzada por lo menos está avergonzado de haber hecho eso ¿y está ahí en la casa? ¿está ahí en tu casa? sí mira qué desvergonzado entonces ¿y le estás queriendo pegar? sí le pega bueno bueno se lo merecía ¿cierto? sí muy bien hecho y ahora que ya le diste sus buenos golpecillos a ese señor ¿lo perdonas? sí ya pasó mucho tiempo ¿cierto? sí entonces perdónase Bernardo lo perdón bien ahora me entregas ese coraje ese dolor ¿lo sentiste ahí? me la entregas y yo me la llevo sí bien ahora voy a poner mi mano aquí y vamos a poner ese sentimiento ahí en mi mano esa energía se puede hacer por la mano ahora siente observa y escucha este consciente de cómo me estoy llevando ese sentimiento me lo estoy llevando me lo estoy llevando fuera vámonos ya no necesitas ese corajillo ahí ahora dime qué vas a poner en lugar de ese sentimiento feo puedes poner cosas bonitas el mar un atardecer a tus hijos mis hijos eso es maravilloso ponlos ahí y estás poniendo una foto o una reunión familiar reunión familiar excelente y le estás poniendo sonido para que se escuchen sus risas y sus pláticas excelente muy bien hecho ¿te gusta? sí ¿te sientes bien? sí entonces Bernardo te hizo un favor al irse de tu vida sí claro que sí mira ahora hasta hijos tienes qué bonito ahora permite que crezca ese amor ahí en tu corazón y dime ese amor que está creciendo ahí ¿tiene algún color? ¿tiene algún color? ¿tiene algún color? rosa rosa bien ahora crece ese color rosa como esa energía se puede hacer a voluntad haz que crezca y envuélvete en ese color rosa todo tu cuerpo todo tu cuerpo tus pies tus piernas tu pecho tu cadera todo tu cuerpo tu cabeza y dime ¿cómo se siente? ¿se siente bonito? se siente bonito ¿mucho bienestar? sí excelente ahora vámonos a otro momento algún momento que te haya afectado en tu vida ya está ya está ¿se siente? sí y ahí es de día no de noche es de noche ajá ¿y ahí qué está pasando este día? pues también miré a Francisco bailando con otro ah mira nada más allá nada de coqueto sí y también le va a dar sus golpes no él no le está reclamando y qué le dice qué explicación da que nomás estaba bailando no estaba haciendo nada bueno eso es cierto mamá bailaba ahora ahora te la revisa revisa en tu corazón y en tu mente revisa si hay algún resentimiento todavía con él revisa bien búsquen no no bien bien entonces cerramos ese capítulo ya ya está cerrado bien bien excelente entonces ese recuerdo no lo podemos llevar lo tiramos a la basura bien ponlo ahí en mi mano que yo me lo voy a llevar ese recuerdo del baile no lo llevamos no esté consciente no lo estamos llevando no lo estamos llevando fuera y ahora qué más vas a poner a mí me doy gracias porque me dio tres hijos agradecimiento entonces sí eso es bonito pone esos tres hijos maravillosos ahí tu orgullo ¿cierto? sí claro que sí y ahora dime ¿hay algo que esté sucediendo que me quieras contar? no bien ahora que está creciendo ese amor en tu corazón y el agradecimiento también que es tan importante vea otro momento vea el origen de la diabetes encuéntralo déjate conducir y guiar por tu mente no consciente y ya sabe uno dos tres ya estás ahí y de más telita que está pasando que te pone que te pone y que estás recordando y que estás recordando platicando para yo entender qué pasó ahí como siento paz siento paz es bonito eso sí como hace tiempo no sentía ¿sí? sí ahora busco un momento bien bonito en tu vida un momento bien bonito que te llene de más paz de alegría de bendición cuando nacieron los hijos mira qué bonito recuerda y quién está naciendo ahí Sergio y cómo lo ves con mucho cabello bien el pelo bien negro está gordita sanita sí muy sanita mira qué bonita y la mamá está muy orgullosa sí ¿te gusta lo que estás llenando? sí llénate de ese amor estileta llénate de ese amor de esa bendición de ser mamá mira cuántos años estuviste casada con Barnard y ahorita un premio del cielo sí le quieres agradecer una vez más a Francisco por haberte dado a esos chicos sí bien agradecer entonces a él y a la vida y dime de qué color es ese sentimiento que tienes ahí de ser mamá blanco y en dónde está en mi hijo bien ahora te quieres llenar de ese sentimiento bonito sí todo tu cuerpo pero en especial tus venas tu torrente sanguíneo el amor sana está llénate de amor todas tus venas tu corazón las venas principales las periféricas todas esas ramificaciones revísalas y llena las de esa luz blanca ¿se siente bien? sí excelente muy bien hecho ¿te estás envolviendo en toda esa luz blanca? sí maravilloso ahora vámonos a otro momento muy alegre en tu vida tú me has estado muy orgulloso feliz cuando nació ya se mea también y dime cómo se ve esa niña de bonita está hinchada está hinchadita todos los bebés nacen hinchadita ¿y cómo se ve? se mira sano ¿estás contenta? sí ¿y quién está contigo ahí en el médico? su papá ¿estás orgullosa? sí llénate también de ese orgullo y envuelve todo tu cuerpo y también vuelve a repasar tus venas y también vuelve a repasar tus venas por dentro y retira todo el colesterol ese que hace daño quítale de ahí lo estás haciendo bien muy bien muy bien ¡gámonos! 耐 Fucking ¡gámonos! 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 y como va bien excelente, maravilloso muy bien ahora que se está llenando tu corazón y tus venas una energía bonita y positiva muy bonita y positiva ve otro momento y ahora busca un momento Estelita que te hubiera afectado alguna situación que hubiera sido difícil para ti puede ser en la niñez en la adultez en esta época e inclusive en otras épocas no sé no hay nada creo que no excelente maravilloso eso significa que no hay pensamiento perturbador en tu mente ahora vámonos a otro momento bonito también viajamos profundo vete a otro momento muy bonito de alegría de orgullo cuando nació él y dime cómo te sientes bien orgullosa bien orgullosa y cómo se ves a él bien gordita con mucho pelo con mucho pelo y a quién se parece creo que a la familia de su papá ajá a la familia de papá y no se parece a la abuela quizás un poquito ajá si el universo lo permite pregúntale a mamá si está bien en dónde está pues no ni la familia ni que ni No la mira Los ciegos no ven, no miran Pero sienten Perciben Siéntela, esa energía como tú y como yo A veces se presentan como una luz A veces no se ven pero se sienten Pregúntale a mamá si está bien ¿En dónde está? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En qué te dice? Está bien Que está bien Estelita pregúntale a mamá si se encuentra en la luz Mamá si se encuentra en la luz Excelente, muy bien Ahora le quisieras dar un abrazo a mamá Lo estás haciendo o quieres que te ayude a abrazar a mamá Ella me está abrazando Mira qué lindo Maravilloso ¿Y ese abrazo cómo se siente? Bien tibio Claro El abrazo de una madre es muy especial Estelita le quieres decir a mamá que pida autorización a la luz Para retirar las enfermedades y el insomnio Sí Dile a mamá que pida autorización Mami, ¿dónde estás? Te pido que me intercedas por mí Por un mensaje Por un mensaje Por un mensaje Por un mensaje Autorizado Sé Un maravilloso Excelente Ahora Pon todo de tu parte Estelita Y entregale a mamá Las enfermedades y el insomnio Las enfermedades y el insomnio Estelita Para mi aprendizaje, Estela Dime cómo retira a mamá eso Cómo se le lleva ¿Qué hace? ¿La abraza? ¿Me puedes describir más? ¿Cómo que la va a tirar? ¿Cómo que la va a tirar? Estás poniendo a tu disposición para que se lleve todo, ¿cierto? Sí Muy bien, muy bien hecho Como que estás sacudiendo Estás sacudiendo Las manos Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Y ya está? Sí Ahora escucha qué mensaje te quiere dar mamá Estelita Escucha con atención y lo que te diga, repítelo en voz alta No sé Escucha con tu corazón Ella se comunica por medio de pensamientos O sea que van a llegar las ideas directo a tu cabecita Se llama telepatía ¿Qué quiere que estemos siempre juntos? ¿Qué quiere que estemos? Todos mis hermanos Para que nos sigamos ayudando Ajá ¿Te quiere dar recomendaciones sobre cómo cuidar tu salud? Dice que me tengo que cuidar más Dice que me tengo que cuidar más Estelita Estelita te comprometes hoy con mamá a cuidarte más Sí Bien Vas a cuidar tu alimentación Vas a cuidar todo el autoamor que te puedas dar Sí Bien, muy bien hecho Y sí, eso incluye unas caminatas por la tarde Sí Muy bien Y qué más te dicen Que cuide de mis hermanos porque soy la mayor Dice que si desde allá, desde la dimensión de luz donde se encuentra Quiere poner en el corazón de tus hermanos flexibilidad Y amor para la unión familiar Sí Que nos da muchas bendiciones Que nos da muchas bendiciones Muy bien, excelente ¿Te sientes feliz, Estelita? Sí Afortunada de estar ahí con mamá Sí Claro Entonces llénate Llénate de ese amor de mamá Cubre todo tu cuerpo En especial tus venas Tus arterias Para que se vaya ese colesterol Para que esa diabetes también se vaya Te estás llenando de amor Sí Bien Muy bien Y también mándales amor a tus hijos El amor protege, el amor sana El amor cuida Le estás mandando también mucho amor a Dios Sí Bien Bien Excelente Pregúntale a mamá Si quiere darle un mensaje Ahora a sus nietos Les quieres decir algo A tus nietos Que les mando muchas bendiciones a todos Que los quiero mucho Que los quieren mucho Así Mh-hm Mh-hm Bueno Estelita ahora dale las gracias a mamá por todo lo que hizo y por ti y despiderte de ella despedirnos es un desirte ya te dijo que siempre está contigo gracias mamá te quiero mucho te está abrazando si abrazando y llénate de su amor ya sé que mamá sí bien ahora llénate con esa reivindilla con ese amor de mamá Estelita tú sabes que ella siempre está contigo nunca te ha dejado sola ¿cierto? y ahora revisa en tu corazón si hay alguna cosa que debamos de sacar algo que estorbe no 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 creo que de nada bien ahora estás lista para regresar sí excelente buen trabajo ahora yo contaré de uno al cinco y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al aquí a la hora al lugar en donde estamos ¿estás lista? sí bien antes de regresar vamos a balancear tus chakras aquí tenemos uno balanceamos balanceamos y cubrimos con luz blanca balanceamos balanceamos y cubrimos con luz blanca aquí hay otro en la garganta balanceamos cubrimos con luz blanca balanceamos cubrimos con luz blanca balanceamos cubrimos con luz blanca a la altura de los genitales Estelita ahí tenemos otro chakra balancea y cubre con luz blanca ¿ya están? sí excelente muy bien ¿y cómo te sientes? bien ¿feliz? feliz excelente muy bien ahora empezaré a contar uno estamos regresando y te sientes muy ligerita ligerita sacamos toda la pesadez fuera que se vaya toda esa pesadez fuera la pesadez ya no necesitamos otra pesadez toda la pesadez se va desaparece fuera y ahora sientes como flotas y flotas como un pétalo de flor flotas por el viento y te sientes contenta y ligera muy feliz renovada una mujer dispuesta a iniciar una segunda etapa en su vida de todos esos años que le restan por vivir muy ligerita dos seguimos regresando cada vez más tranquila tres regresando estamos regresando muy contenta cuatro estamos regresando cinco desperta vamos a ver ¿Necesita un plénexito o no? Sí. Yo estaba muy a gusto, se quería quedar allá. ¿Qué oiga? Sí. Sí, oigan, eran vacaciones. ¿Cómo te sientes, tranquilita? Bien. Fue una experiencia bonita, ¿no? Sí. ¿Cómo veías a mamá? Bueno, no lo miré bien, bien, pero era una luz, una luz, como una luz blanca. ¿Y qué opinas de lo que se llevó? Pues ojalá se haya llevado todo. Que no nos deje nada. Sí. Pero recuerda, el compromiso ya está hecho. Claro. Sí, nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte. De nuestra parte también. Sí, no, nada más esperar que nos hagan el trabajo. ¿Vale que sí? ¿Quisieres compartir esta experiencia en internet para que otras personas la pudieran ver? Que vean que hay otras formas de sanación. No sé. ¿Cómo ve? ¿Me gustaría? ¿Qué? Bueno, yo creo que mejor me la voy a hacer para mí. ¡Ay, bien envidiosa! Bueno, está bien. Solo que gracias a pacientes que acceden, nosotros podemos ver que hay otras formas. Y por eso yo estoy aquí. Sí. Y de hecho, yo también. Ajá. ¿Cierto? Pero bueno. Entonces, este, si le ponemos cuadritos, ¿la podemos subir o tampoco? Los cuadritos son para que no se vea su cara. Sí, todavía no sé. Con cuadritos sí podemos. Ajá. Bueno. ¿Qué fecha es hoy? ¿Septiembre 23? Ajá. ¿22, 23? 23. Ajá, 23. ¿De 2014? ¿Y dónde estamos? ¿En qué ciudad? En Santa Cruz. ¿Santa Cruz? California. California, eso. Muy bien. Quédenseme ahí, no se me mueve. Hay un momentito. Quédate a la vez. Antes de detener la grabación, Estelita, ¿cuál es la experiencia de una hipnosis? Si le preguntaran ahora que ya sabe. ¿Cuál es la experiencia que diría? ¿La experiencia que qué? Sí, de una hipnosis. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar en una sesión de hipnosis? Pues se siente mucho relajamiento. Ajá. Mucha paz. Mucha paz. ¿Bonita? Bonita. Cosas que normalmente no podríamos vivir. Experimentar antes, sí. De otra forma, ¿no? Ajá. Bien. Bien, excelente. Adiós.